Tio Tihuacán, la ciudad que posee divinidad. Esta fue nuestra quinta emisión a través del canal Toltecayot, Anáhuac, Toltecayot Acer, Semanáhuac, Unidad en la Diversidad. Este fue el quinto programa de Tio Tihuacán. Ya vimos Mexicas, Xichimecas, Huacusichas, Mixtecas, Mezcala, Xochical, Cotula, Cacaxla, Tio Tihuacán. Las siguientes cinco emisiones serán de la cultura, serán de los mayas. Y que, Kuali Tonali, Kuali Yuali, Kuali Nicanash. Buen día, buena noche, buena aquí y ahora. Gracias y hasta pronto.